No es productivo para un departamento, ninguna propuesta viable para el desarrollo del país ha sido aprobada por la oposición. Ni siquiera de sus propias regiones, grandes inversiones, caminos, infraestructura, jamás han apoyado a los de la oposición. Ellos se manejan más por intereses personales, por eso si no hubiera dos tercios habría una ingobernabilidad. Eso es definitivo, los opositores jamás apoyan a iniciativas de buscar el progreso y el desarrollo de nuestro país, siempre han inviabilizado, excepto tal vez que se pueda manejar como anteriormente, se manejaba antes del 2005, con maletines, viajes, sobornos, solo así se podría conseguir. Después los conocemos a los opositores, ellos jamás apoyan cualquier iniciativa que se funde fundamentalmente en el desarrollo del país y de cada parte. Si acaso no obtener esta mayoría, ¿qué va a hacer el sentimiento al socialismo? Bueno, apelar a la conciencia del pueblo boliviano fundamentalmente.